Yo quería también preguntarte porque tú que eres atleta, hasta qué tiempo fue que tú hiciste ejercicio en tu embarazo, cómo te sentiste y para que todos estos tabús que tiene también aquí por superestadio, pues se los quitemos un poquito de las mujeres embarazadas. Bueno, primero muchas gracias por tus felicitaciones. Y mira, yo en los primeros tres meses no hice nada de ejercicio por recomendación del doctor. Yo creo que puedes hacer ejercicio siempre y cuando el doctor te dé luz verde. Yo hice, pude hacer casi todo el embarazo y eso me permitió sentirme bien, sentirme contenta conmigo. Creo que te levanta el ánimo y así que creo que las mujeres lo podemos hacer siempre y cuando los doctores nos den permiso. Exactamente. Y bueno, esto de los tres primeros meses es normal porque todavía el feto no está bien agarrado a la matriz. Entonces se puede tener un aborto, pero qué bueno que nos lo digas. Muchísimas felicidades, que te vayas súper bien. Y también ya en esta etapa como madre, ¿qué es lo que le recomiendas también a todas las mamás, a las mamás runners y todo lo que hacen como las fit moms que se les llama? Pues que podemos seguir haciendo las dos cosas. Podemos seguir con nuestra rutina. En mi caso, pues yo pienso seguir entrenando, pienso regresar en octubre. Entonces creo que puedo hacer las dos cosas. Puedo ser mamá, puedo verme bien físicamente y puedo seguir haciendo deporte de alto rendimiento. Entonces, pues el consejo que yo les puedo dar, que todavía no empiece a entrenar, es que lo intenten, que lo hagan, que podemos hacer, que podemos ser unas mamás sanas, unas mamás que podemos también inculcarles el hábito de hacer ejercicio a nuestros hijos. Gracias.